La gente está diciendo que estás loca por volver Te ven por los lugares que anduvimos una vez Lugares que yo solo nunca quise caminar No quise recordar, no quise regresar La gente está diciendo que estás loca por volver La gente también sabe que eso nunca puede ser La gente fue testigo de la burla de tu amor Y sabe que no he sido el pecador Quiere volver y volver y volver Y no sabe que ya tengo otro querer Quiere volver y volver y volver Yo quisiera preguntarle para qué Quiere volver y volver y volver La guitarra me la alcanza otra mujer Quiere volver y volver y volver Y volver no puede ser Mi gente tiene miedo que me vuelvas a mentir Y crea las palabras que en febrero te creí Que surcan los recuerdos y me vuelvas a engañar Y dejen el camino la que ocupa tu lugar Por ella sigo vivo y tengo cosas que cantar Canciones que tú nunca las podías motivar Ya ves allí la vida ya no puede regresar Hoy tengo un mundo nuevo que cuidar Quiere volver y volver y volver y volver Quiere volver y volver y volver Quiere volver y volver y volver Yo quisiera preguntarle para qué Quiere volver y volver y volver La guitarra me la alcanza otra mujer Quiere volver y volver y volver 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 Quiere volver y volver y volver